Ese niño que tu llevas es una gran bendición Ese niño que tu llevas es una gran bendición No le quites tu la vida, tiene el derecho de nacer No le quites tu la vida, tiene el derecho de nacer ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! Si mi papi te ha dejado yo no te voy a abandonar Si mi papi te ha dejado yo no te voy a abandonar Y cuando yo sea grande mamita te voy a cuidar Y cuando yo sea grande mamita te voy a cuidar ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! Como paloma mensajera tu eres en mi pensamiento Como paloma mensajera tu eres en mi pensamiento No me quites tu la vida para que yo nazca contento No me quites tu la vida para que yo nazca contento ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! Como paloma mensajera tu eres en mi pensamiento Como paloma mensajera tu eres en mi pensamiento No me quites tu la vida para que yo nazca contento No me quites tu la vida para que yo nazca contento ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Gracias! Ese niño que tú llevas es una gran bendición Ese niño que tú llevas es una gran bendición No le quites tú la vida, tiene el derecho de nacer No le quites tú la vida, tiene el derecho de nacer ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! Si mi papi te ha dejado yo no te voy a abandonar Si mi papi te ha dejado yo no te voy a abandonar Y cuando yo sea grande mamita te voy a cuidar Y cuando yo sea grande mamita te voy a cuidar ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! Como paloma mensajera tú eres en mi pensamiento No me quites tú la vida para que yo nazca contento No me quites tú la vida para que yo nazca contento Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Como paloma mensajera tú eres en mi pensamiento Como paloma mensajera tú eres en mi pensamiento No me quites tú la vida para que yo nazca contento No me quites tú la vida para que yo nazca contento Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Mamita te queda mucho, mucho